No hubo nada nuevo de lo que no se había dicho, creo que ya se había pronosticado que el PRI efectivamente iba a ganar en los estados donde hubo procesos electorales. Yo creo que habrá que reconocer que los partidos de oposición al PRI les faltó tener una mejor selección de candidatos. Yo creo que en el caso de Coahuila, creo que Memo Anaya era el candidato natural, pero a lo mejor en otras entidades del país no surgió, no necesariamente se dio así. Y me parece que las divisiones que se generaron en el PRD por las posibles coaliciones, eso también le dañó mucho, no solo al PRD, lamentablemente también en esto contaminó al propio Partido de Acción Nacional, porque la posible coalición originalmente era entre estos dos partidos. Y creo que quienes dicen que las coaliciones no son viables, me parece que está demostrado en el mundo que cuando las coaliciones tienen un propósito de veras de servir a la sociedad, me parece que la sociedad ahora en día lo que quiere son gobiernos y personas que de veras le respondan. Y no porque sea un gobierno producto de una coalición, eso no quiere decir que no tenga posibilidades de dar resultados con eficacia a la sociedad. Los puede dar cuando gobierna un solo partido, pero también los puede dar cuando gobiernan partidos que llegan mediante procesos de coalición. Yo creo que indudablemente que se tienen que dejar de lado las actitudes de soberbia, donde a veces se piensa que alguien es capaz solo de resolver los problemas, me parece que eso es una mala señal que le damos a la sociedad. Si no hay proyecto, pues vamos a la deriva, pero cuando hay un proyecto me parece que tan eficaz puede ser una coalición como cuando gobierna un partido solo o único. Gracias por ver el video.